Solo al mirarme saben Que no soy dejado Pocos me buscan Pero siempre se han topado Con un aso pero le cargador Por si salen varios Más preferible es andar calmador Que acelerador Brota el billete Saben que llega el festejo Más cuando no hay ganos Se retiren muy lejos Porque este mundo Siempre va a girar A lo parejo Y en una vuelta Solo va a gastar A lo pendejo Los tropezones grandes fuertes Me han dejado De las caídas Solo aprendo y me levanto Se ve que es fácil Llegar donde estoy Que equivocado Si fuera fácil Llegar hasta aquí Ya habrían llegado ¡Vamos! 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 Tinto en una cena con mi amada, paseando en yate o caminando por la playa Gozo la vida, la disfruto al más, porque se acaba Y a lo que veo no pienso parar de disfrutarla En un buen lomo de un caballo me paseo, allá en el terra, entre los montes y en el cerro Tortilla a mano, revista a mal, almuerzo y seno Y un buen tequila nunca de faltar, cuando me alegro Se escucha el karma por allá en la madrugada Recuerdos grandes de un amigo que hoy descansa Hay metas grandes que faltan lograr, y esto no para Ropa adelante y no pienso parar, y esto no acaba Ropa adelante y no pienso parar, y esto no acaba